Por la fe estamos vivos, por la fe es que soñamos. Hola amigos de YouTube, te habla tu pastora de medios de comunicación, arte y fe, Zuleima González, y hoy te tengo esta noticia que nos duele inmensamente a todo el pueblo cristiano y a aquellos que hemos tenido la oportunidad de conocer personalmente a René González, quien está luchando por su vida en la unidad de cuidados intensivos. El pastor y cantante René González se encuentra luchando por su vida en una unidad de cuidados intensivos. Según un comunicado publicado en sus redes sociales, González se encuentra entubado, pese a que anoche estaba muy estable, sin dolor y en espera de que le dieran de alta hoy. Su equipo de trabajo y sus familiares están pidiendo oración por la salud del intérprete, del éxito, la fe. Necesitamos guerreros de oración y pedimos que por favor oren, dicen. También piden respetar este momento tan difícil. Agradecemos mucho su atención y cuidado, en un momento inesperado y aunque deseamos responder a sus llamadas y mensajes de texto, apreciamos su comprensión y su paciencia. Gracias por respetar el espacio de privacidad que necesita nuestra familia. Es nuestro deseo mantener las líneas de comunicación abiertas para cualquier llamada del hospital. Por motivos del COVID-19, no podemos estar con él durante estos momentos difíciles. Sabemos que Dios es nuestro sostén. Una su fe con la nuestra mientras le pedimos a Dios por la vida de René. Aunque el comunicado no especifica el motivo de su hospitalización, se sabía que el pastor venía teniendo problemas de salud. González sufrió una caída el 24 de enero y fue sometido a una cirugía, según una publicación en su cuenta en Facebook. Así que hermanos, esta es la noticia que se está divulgando en los medios sociales de comunicación. El 31 de enero, el pastor René González compartió una foto donde estaba recuperándose con su hija, pero ahora nos dicen que está en terapia intensiva. René González es uno de los exponentes musicales más reconocidos en la industria de la música cristiana. Le motivamos a orar por la vida del pastor González y sus familiares. Padre, Señor, en el nombre de Jesús te pedimos por René González. Tú sabes, Señor, que nosotros somos seguidores de su música, de sus canciones, y te pedimos por favor que recibas salud poderosa y fuerza de Dios en estos momentos difíciles. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y si te gustó este programa dale like y suscríbete a mi canal Suleyma y Jesucristo para la gloria de Dios. Compártelo. ¡Bien! ¡Gracias!